el maravilloso mundo de los nfts y de los cripto juegos sobre eso te voy a hablar en este vídeo bienvenido a mi canal mi amor ronny ronix hoy en la mañana y todos los días puntual y confiable yo publico vídeos para ayudarte de ganar dinero con cripto monedas o como en este caso con nfts y juegos videojuegos si es verdad es una locura lo que está pasando en este momento y yo he decidido enfocarme más en estos cripto juegos porque es la primera vez la primera vez desde que yo estoy en este mundo cripto donde yo veo que hay cripto monedas que tienen una usabilidad total es decir que tú compras una cripto moneda y la puedes usar si no pseudo usarlo y si puedes comprar tal cosa y tal cosa y tal cosa que puedes hacer también con dinero que hace necesario de usar una cripto moneda en este caso hay juegos que solamente puedes jugar si tienes la cripto moneda y ganas en esa cripto moneda entonces ahorita voy a decirte cuáles proyectos estoy yo investigando y mirando y invirtiendo no voy a entrar en detalle voy a hacer para cada proyecto otro video nada más te quiero sacar hoy un resumen de lo que yo hago en este momento entonces aquí primero tenemos cid cd5 found ok cd5 found es una moneda que cuesta actualmente 370 ha subido hoy 15 por ciento si tú ves ahorita en los últimos tres meses si ha tenido un enorme momento entonces tal vez no es buen momento para comprar hay que tal vez esperar un poco más que hacen ellos eso es como una plataforma que lanza si es como un launchpad si una plataforma de lanzamiento donde tú puedes lanzar si tienes tú un propio juego eres creador en un juego ellos te ayudan de lanzarlo y de empezar a comenzar 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 el segundo es chain guardians actualmente cuesta 1.39 ha subido en los últimos 24 horas también un poco vamos a ver aquí estás viendo que también todo eso si ha tenido un enorme aumento en las últimas semanas y meses y que hacen ellos, eso es también un juego, un juego donde tú puedes comprar NFTs, producir NFTs y obviamente siempre recibir dinero por las actividades que tú estás realizando. Ahora D-Race, D-Race es un juego donde yo quiero invertir fuertemente, estás viendo aquí que ha bajado desde ayer un poco, pero si tú ves los últimos tres meses, sí ha aumentado muchísimo, pero yo creo que sí es buen momento de entrar en este juego. ¿Qué hacen eso? Algo muy particular, ellos hacen un hipódromo digital, tú puedes comprar caballos y los puedes poner a correr, tú los puedes también cruzar, crear nuevos NFTs, nuevos caballos, aquí es el hipódromo, es un proyecto muy profesional, un equipo muy grande, profesional, ya me puse en contacto con ellos para saber un poco más y yo creo que eso va a ser muy, muy grande. Puedes apostar aquí todos los socios que ellos ya tienen, por ejemplo, Dowmaker, Binance, NFT, Chainlink, entonces estamos ahorita viendo de qué manera se puede averiguar más sobre este juego y aportar un poco de valor. Aquí en este canal vas a tener toda la información. Próximo, Ijuvium, Ijuvium, ok, actualmente 532, ya bastante carito, ok, si vemos aquí ha subido muchísimo de valor en los últimos tres meses, en los últimos días ha bajado un poco, tal vez buen momento para entrar, pero estás viendo, ¿no? Empezó aquí, bueno, empezó, se lanzó al mercado, el precio más bajo era de 33 dólares y hoy cuesta 500 dólares. Ok, ¿qué hace Ijuvium? Ijuvium es un juego que todavía no ha salido, ¿sí? Que va apenas salir, ¿sí? Te puedes registrar, puedes ver aquí el trailer, cómo va a ser en un momento este juego, ¿sí? Algo, yo estoy seguro que va a ser también muy, muy, muy grande. Ok, próximo proyecto, Network. Network también en los últimos tres meses enormemente aumentado de valor, acuérdate, de lo que yo te estoy hablando aquí, todos son proyectos que realmente tienen algún, la usabilidad, ¿sí? Network, por ejemplo, ¿sí? Esa es una, una plataforma, ¿sí? En que ellos se están enfocando en la realidad virtual, realidad virtual creando contenido, ofreciendo una, una posibilidad para creadores de, de metaversos, de contenido en realidad virtual, de comercializarlo, entonces me parece también muy interesante, voy a hacer un video dedicado a eso. Virtual Poker, eso también es muy interesante, ¿por qué? Porque el poker, tú sabes, mucha, mucha gente quiere jugar poker, aquí tú ves que ha costado tan poco como 7 centavos, ¿sí? Y actualmente cuesta 86, o sea, multiplicado por 10, pero tiene un market cap de 12 millones apenas, aquí hay mucho, mucho crecimiento. Ok, aquí estás viendo, tú puedes jugar poker con otras personas, ¿sí? Tienen algunas personas ya famosas, por ejemplo, Mr. Beast, bueno, Justin San, no sé si es tan famoso, pero, bueno, Vince Vorborn, y, bueno, ya sabes, ok. Y altura, altura, hace algo muy, muy interesante, subió 23% en los últimos 24 horas, y tú ves también una locura cómo han subido estas monedas en los últimos meses. Ojo, no te estoy diciendo que lo debes de comprar ahora, pero eso es lo que yo hago, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy mirando. Aquí tú puedes hacer NFTs para tus juegos, darte cuenta, tú tienes un juego y estás, tienes una espada, como dicen aquí, ¿sí? Y en esa espada, cada vez que tú ganas una pelea, aumenta de poder, ¿sí? Está más poderoso, estás más fuerte. Entonces, aquí un NFT puede ser, bajo ciertas condiciones, cambiado, ¿sí? Puede cambiar sus características a través del tiempo, bajo ciertas condiciones, y eso estoy haciendo ellos. La moneda también cuesta cinco centavos, el precio más bajo que vemos aquí era como 0.3 centavos, es decir, por un centavo tiraban tres monedas, ya hoy cuesta cinco centavos, pero creo que sería bueno. Y otro juego que estoy viendo que todavía no ha salido, no hay una moneda, es Tetán, Tetán Arena. Aquí estás viendo los personajes, se ve muy bonito, está supported. By Cardia Chain, ¿sí? Es un juego que está montado en Cardia Chain y aquí también puedes tú ganar NFTs, puedes tú jugar tú solo o con un equipo, con otros equipos, entonces me parece muy interesante, aquí está el equipo también, buen equipo, todo transparente. Entonces, Tetán Arena va a lanzar un pre-sale, creo que ya lo hicieron, creo que ya lo hicieron el día 16, ¿sí? Es algo que también voy a hacer un video dedicado a eso. Y eso también, Pocket Arena, Pocket Arena también está por lanzarse, es muy bonito, ya lo puedes jugar, entras aquí, pocketarena.com, y tú puedes jugar aquí, ya, ellos también, obviamente, todos estos juegos ahorita tienen NFTs, puedes crear tus NFTs, puedes comprar NFTs, y si tú lo quieres jugar, aquí le das click, hace el download, y puedes tú con la versión web empezar a jugar. Bueno, eso fue todo. Vuelvo, repito, yo no te estoy aconsejando de que tú inviertes en esas monedas ahorita. Si tú inviertes y mañana desaparecen, pierden ese valor, ese es tu problema. Yo te estoy diciendo donde yo pongo mi dinero. Usa esta información como punto de partida para realizar tus propias investigaciones, y sobre todo los proyectos que has visto ahorita en este video, voy a hacer un video dedicado a cada uno para que puedas conocer un poco más. Si no estás suscrito al canal, pues te conviene suscribirte y activar la campana. ¿Por qué? Porque entonces no te pierdas ninguno de los videos donde yo hablo de estos nuevos, nuevas formas de generar ingresos, porque una vez que tú tienes un juego, tú puedes comprar caballos, puedes rentar los caballos, puedes reproducir los caballos, puedes poner a correr los caballos para que ganen, puedes apostar, ¿sí? Y en otros juegos también, obviamente, en el póker, ya sabes que a la gente le encanta jugar póker, y si viene otra vez un confinamiento a nivel mundial, y todos tenemos que estar en la casa, pues la gente, ¿qué hacen? ¿Jugar? Y eso sigue. Entonces, es inclusive blindado esta a prueba de crisis. Si te gustó este video, dame un like, ponme un comentario, dime cuál fue el proyecto que más te gustó, que más dices, yo creo que eso va a tener un éxito, y comparte este video en redes sociales con tus amigos, para que toda la gente tienen acceso a esta información, y en los próximos días vas a escuchar mucho, mucho, mucho aquí de este NFT, de preventas, de oportunidades donde uno en un primer momento puede entrar, ya he investigado mucho, ya mi canal es bastante grande para que también me dan acceso en primer momento a información que otra gente no lo tiene, te conviene estar aquí, muchas gracias, hasta luego, en el próximo video, chao, chao. Chao.